Voy a borrar mi lamento para cuando yo esté solo Ahora sí, legendarios de la cumbia Gente en serio y guradillo Los gatos de Matinieso, Luchito, Pachito, Cuculito Pachi, Zambuteo, Chucky, Ángel Ella era el agua que yo bebía Era la fe de mi alegría Y mi orgullo ya da batalla Era suyo, era de bella No era perdida, samba y meto En la ligura, cuando yo he quejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Para Cerrucho, Víctor, cuidarle a César Víctor, Víctor, Víctor La Lola de Sáhuac 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 Ella era el boca que yo creía Era la ley que no existía El cimiento de mi futuro Pero el bien me fue puro Hoy le he perdido, sangra mi pecho Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Para Santamán Ingrone, Cristian, Chen Para Fridense, Italia, toda la vida carajo Leche Carnero Los Cerruchos Saludos para Desagüe de parte de la rata Para Carlos A testo Oye, puedo recordar Que en un momento conmigo Que en un momento conmigo No te olvido, no te olvides No te olvides Eres una sorpresa de mí Que en un momento conmigo De mi amor Hey, hey Fuiste de mi lado Tengo de lucho Seguiste de su lado Que no me cuento Por tu amor Hey, hey Búscame Por favor Llámame Como iré Entrégate Con amor Que no me cuento Pasión Búscame Por favor Llámame Como iré Entrégate Con amor Que no me cuento Pasión Con tu pasión A testo A testo No hay más Regué Negra Jimena A testo Los sauces Bueno, Elvini Cariño La hermana de Algo Tomariglame Gris Elche Uniris, Italia Hoy Vuelvo a recordar Que en un momento Conmigo Así No te olvides No No olvidar En el corazón De mi amor De mi amor Hey, hey Si te de mi lado Me encanta Mi ilusión Si te de mi lado No me cuento Por favor Por favor Búscame Por favor Ámame Como ayer Espérate Con amor Que no me cuento Pasión Búscame Por favor Ámame Como ayer Espérate Con amor Que no me cuento Pasión Con tu pasión El parque Los vatos locos Malandrín Renan Nena Feliz 15 aniversario Atestón Puyo lo celebramos De lo lindo Leca Cacharro Chupito Nacho José Cabezón Michi Para el cholo Flavio Pabellón Uno Lutrino 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 El bosque Lutrino El bosque Lutrino Lutrino El bosque Lutrino Con el maravilla Suela Esca Lutrino Yo de las calles pedí que me encontrara en el camino Que yo morré con él, de qué ver Y me dije que te quería recordar Aquellas cariños que no puedo olvidar Quienes que yo sigo viviendo Con la fuerza de todo mi ser Y me dije que te quería recordar Aquellas cariños que no puedo olvidar Quienes que yo sigo viviendo Con la fuerza de todo mi ser Todo mi ser Los Drogos de 50 Tito, Barco y Chayes La gente linda de los sauces Papillán, Choy, Rayo, Nene, Chate Cris, papá Solo en las calles Solo en las calles Me dije que te quería recordar Me dije que te quería recordar Y me dije que te quería recordar Aquellas cariños que no puedo olvidar ¿Dónde estáis animal? ¿Dónde estáis animal? ¿Dónde estáis animal? Para el serrucho, Choro Víctor Para el serrucho, Choro Víctor Su germa la acaba de pegar Ya fue, ya fue su germa El serrucho, al serrucho lo serrucharon Al serrucho lo serrucharon Ya, ella me está esperando afuera O sea que Víctor Ya fue Ya fuiste, ya, ya fuiste Para la gente guaja, canto grande, carajo Los eróticos Los eróticos Los ruchos Los de guaja Nuestro Corderito Leche Cheto Edgar Tombo Raulito San Juan Dolo Unigancho Los de guaja Que la voz Que me dice Si era lo que no va Si me reafloro Y ahora otra vez Que los momentos Que pasamos Solo tú y yo De ti te duro De nuestro amor Si me quieres Solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor No le será Si me quieres Solamente a nadie más que a mí Verás que nuestro amor No le será Sin sentir el calor Sin sentir el calor De tu beso Con el mío Sin sentir el calor De tu cuerpo Con el mío De tu beso Con el mío Sin sentir tu labios Sin sentir tu pecho Sin ti tu nalga Sin ti tu Tu ombliguito Tu pechito Aunque no tengas nada Aunque eres plana No importa Los estantes Igual Sin ti tu No me Pablo Pablo El amor El amor que me diste Si era con tu paz Si me dejé Bueno Que vos No traté Que los momentos Que pasamos Solo tú y yo Salí de duda De nuestro amor Si me quieres Solamente Nada más Esperás Que nuestro amor No le será Si me quieres Solamente Nada más Esperás Que nuestro amor No le será Si me quieres Sin sentir el calor De tu beso Con el mío Si me quieres Sin sentir El calor De tu beso Con el mío Con el mío Con el mío Con el mío Ay, y eso Los gatos Ay, ay, ay Santamari Vigo Arturo Carlos Carlos Bueno, Chino Santamari Chino Bueno, bueno Saludito también Para la gente linda De Santamari Para Capone O Chino Por favor Gente A escenario Por favor Para la gente linda Ay, ay, ay Para la gente linda Para la gente linda